Alejandra Rubio finalmente confirma la noticia que deja a Terelu Campos sin palabras. Alejandra Rubio ha acaparado las portadas de los medios en estos últimos días por su romance con Carlo Costancia. Sin embargo, recientemente ha sido noticia otra vez, pero no por su romance, sino por una crítica que involucra a su madre. Alejandra Rubio ha aprovechado su intervención en Así es la vida para referirse al reciente ingreso hospitalario de su madre, Terelu Campos, y para cuestionar la portada de la exclusiva que brindó al salir de alta. Esta tiene que ver con la confirmación de que Terelu ha estado en la misma habitación en la que se fue su madre, María Teresa Campos. A mí me ha sorprendido mucho este titular, ha comenzado diciendo la joven colaboradora. Seca ella también. Me parece un titular horrible, a mí no me gusta pero no le he hecho la culpa a ella, ha expresado. Alejandra Rubio se ha mostrado completamente fastidiosa por este hecho, aunque no ha querido dejar de brindar su comprensión y apoyo a su madre. Ella puede contar lo que le dé la gana porque para eso es su vida. No sé si se ha arrepentido porque es muy de compartir lo que siente, no es la primera vez que lo hace, ha indicado la hija de Terelu Campos. Asimismo, Alejandra Rubio ha dejado en claro que ella tiene una forma de expresarse totalmente diferente a la de su madre. Yo ya sabéis cómo soy, cómo pienso. Yo intento llevar mi vida un poco más privada y no dar muchas explicaciones, ha asegurado. Gracias. 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 Gracias.